La conclusión que sacan de la reunión es que Zapatero dijo que no descarta un final dialogado de la banda terrorista. Esto es incompatible con el acuerdo y con la determinación para que ETA pierda toda esperanza y con sus objetivos. El acuerdo que tiene con Rajoy, con el Partido Popular Zapatero y el Partido Socialista, es apoyo a las víctimas y que ETA haga lo que haga no consiga ningún objetivo político. Por lo tanto, es el acuerdo para que ETA pierda toda esperanza y para que ETA no crea que va a sacar nada poniendo bombas o haciendo atentados. Son incompatibles lo que le dijo a Ercoreca y lo que pactó con Rajoy. Por eso demuestra esta situación que Zapatero no es de fiar, que Zapatero es de esos que le dice a todo el mundo lo que quiere oír, bien sea Ercoreca, bien sea Hugo Chávez, bien sea unos trabajadores en huelga o unos empresarios con problemas por la crisis económica. Esto nos tiene que hacer estar a los del Partido Popular mucho más vigilantes. Sabiendo que hay un presidente de estos que lo único que quiere es quedar bien con todo el mundo y decir a todo el mundo lo que quiere oír, tenemos que estar encima de que se cumpla el acuerdo antiterrorista con Rajoy, no porque nos interese a nosotros, sino porque es fundamental para conseguir el final del terrorismo que ETA sepa que no va a conseguir nada. Eso es tan importante como para que la labor del Partido Popular ahora y sabiendo cómo es Zapatero, estemos todo el día controlando y fiscalizando que se cumpla ese acuerdo y fiscalizando y controlando que el mensaje que se dé la banda es que haga lo que haga, no va a conseguir nunca nada de lo que pretende.